Bienvenido a Dominicolos Tatsabes. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente. Mi nombre es Evaristo Marte y mi edad son 28 años. Yo soy de Arroyo Hondo, nací en los Subandules, barrio marginado en la República Dominicana. Cuando tú dices que tú eres de los guandules, ya la gente tiene un cierto miedo y dice, wow, él es de los guandules, hay que tener cuidado. Me está mirando el flow y el estilo. El de los cadernones es bien ticha. Mi niñez siempre ha sido tosca porque mi mamá, al yo siempre ser áspero, no me dejaba jugar. Mi papá se fue cuando yo tenía 12, 13 años y mi mamá fue la que nos crió en ese barrio. Cuando yo subo a un escenario, yo soy totalmente diferente al Evaristo que ustedes están mirando ahora mismo. Yo me transformo. ¡Arrancó el hombre! Oh, nice. ¡Qué flow! Me encanta tu flow. Thank you. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Evaristo Martes. Ah, muy bien. Bienvenido a Dominicanas Got Talent. Gracias. Evaristo, ¿por qué venir a este show? Como esto es lo que yo amo, pues por eso vine. ¿Y qué es lo que amas? Cantar y encantar. Cantar y encantar. Estos jueces y este público está listo para que los encantes. Thank you. Buena suerte. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir un riso. ¡Epa! Quisiera volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío. ¡Me encanta! Que Dios me escucha. Que Dios me escucha y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para no llorar y morir con tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras. Vivo en un mundo de mentiras, cada día. Vivo en un mundo de mentiras, cada día. Se me escapó y no diga chido. Me arrepiento. Quisiera escribir un libro para que no se me olvide amor. Lo viví en un mundo de mentiras, cada día. Lo viví en un mundo de mentiras, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir con tu recuerdo Ay, 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 ay Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, muchas gracias Ay, Evaristo Esa voz tuya llenó el escenario Y tu carisma también Eres un artista completo Y todos nosotros aquí lo pudimos sentir Gracias Gracias Guau, Bárbaro Mi respeto Usted un artista de los pies a la cabeza Se entregó más que un sang Felicidades Gracias, gracias Tienes el flow Tienes la madera Tienes la pasión Pero además un instrumento vocal Poderoso y muy bien manejado Gracias De verdad, felicidades Tienes un estilo original Que yo no había visto nunca En el género de la salsa Muchas gracias Así que gracias por venir Gracias, gracias Te quiero decir ese sí con mi boca llena Sí Gracias Gracias, gracias Milagros Es el segundo sí rotundo Categórico Gracias, gracias Sí Gracias, gracias El cuarto sí Te vas a hacer la segunda ronda de Dominicanas Gazares Bienvenido Gracias, Dios me bendiga Eso es lo que se llama un artista Es verdad que quedamos con la boca abierta A mí nada la cosa que me sorprendió Aparte del bling bling Fue el de patilleo Ah, tú sabes que hay que tener Todo tu habilidad Hola chicos Gracias por estar en nuestro canal de YouTube Si no te has suscrito Este es el momento Dale ahí abajo Y sigue disfrutando del talento de República Dominicana